Con un pasuoso desfile bajo la conducción de la modelo aragüeña Andreina Castro, se dio la inauguración de la 18ª tienda Bloomer Center de la mano con Secret & Lingerie. La primera tienda en Aragua está ubicada en el Centro Comercial Parque Los Aviadores. Durante la inauguración, los presentes pudieron disfrutar de la mejor demostración de finalencería, pijamas para las damas y la más cómoda ropa interior para los caballeros. Esta es la primera tienda con venta por catálogo al público. La imagen publicitaria de esta tienda, Norquís Batista, regaló a los asistentes un desfile en ropa interior de la colección 2013 de Secret & Lingerie, además de firmas de autógrafos. La imagen de Secret & Lingerie ya casi un año en representación de ellos, súper contenta y además muy agradecida porque Andreina, de todas maneras rosa, el personaje que estoy haciendo en Benevisión, se vista con Secret & Lingerie en todas las escenas donde salgo con poca ropa, Secret & Lingerie es la protagonista. Puede acercarse a Bloomer Center en el Centro Comercial Parque Los Aviadores y convertirse en un multiplicador de venta. Para más información los invitamos a seguirlos a través de su cuenta en Twitter, arroba Bloomer Center. Gracias por ver el video.